30 B Llegó el tiempo 30 B DJ Friki El Fuer 30 B 30 B I had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I hold it on to you Oh I had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true And I hold it on to you 30 B ¡Suscríbete! 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 Madre, Dominica República Yo tengo un atracto, conmigo sé que el tío Pero los mega tienen la moda diferente que se queda Santo Domingo te presento, tú sabes conmigo un hombro violento Omega está duro con el cemento, volviendo mambero que este minuto Yo tengo un atracto, conmigo sé que el tío Pero los mega tienen la moda diferente que se queda Yo tengo un atracto, conmigo sé que el tío Pero los mega tienen la moda diferente que se queda Santo Domingo te presento, tú sabes conmigo un hombro violento Omega está duro con el cemento, volviendo mambero que este minuto Oh, I had the time of my life And I've never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Oh, I had the time of my life And I've never felt this way before And I swear this is true And I owe it all to you Dirty bit I owe it all to you I owe it all to you Gracias.